El Poder Judicial, por lo menos en los últimos 30 años, ha tenido una relación absolutamente promiscua con los servicios de inteligencia y con ciertos sectores de los medios de comunicación. Hay que pensar que el sistema político argentino también tiene estructuralmente, hace muchísimo tiempo, la vinculación con los servicios o con las agencias de inteligencia, siempre ha sido una pero fue cambiando de nombre. Y me parece que lo que pasó en estos días es que algo que muchos sabíamos, de algún modo se corrió un velo, lo que quedó es como al descubierto, es como obsceno, es como si lo que hubiese pasado es que se demostró que hay un deterioro tan enorme, digamos, institucional, y que quizás lo que nos da la sensación un poco es como que no tenemos los anticuerpos para poder ver cómo salir de este deterioro, o cómo empezar a reconstruir, o si hay voluntad de reconstrucción. La idea clásica de la división tripartita de poderes, que es la que informa nuestra Constitución, pareciera hoy estar superada por lo fáctico, ¿no? Porque cuando hablamos de poderes invisibles, ya no hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, sino que puede haber como poderes paralelos, y hasta un cuarto poder, que hasta ahora era metaforizado como el cuarto poder de la prensa, pero ahora sería como un cuarto poder paralelo también, ¿no? Porque habría como una desnaturalización del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial y de la prensa, en una mezcla que atenta contra la propia Constitución. Para que los argentinos puedan vivir más tranquilos, nuestra justicia necesita cambiar. Creemos en una justicia independiente, que dé respuesta rápida a la gente, que busca lograr una reforma integral del sistema judicial, y hacer una justicia cercana a la comunidad, moderna, ágil y transparente. Vemos que se empieza a investigar con libertad, y eso es positivo. Debo decir que desde el propio 10 de diciembre del 2015, se inicia un derrumbe institucional en la Argentina, que es paralelo, diría, al fracaso económico que ha asignado la gestión de este gobierno. Posiblemente lo institucional no sea tan visible, tan doloroso como lo es el tema de la pérdida de la calidad de vida, la marginación y exclusión social forzada que ha generado este gobierno, pero entiendo que es igualmente preocupante y es el primo hermano de ese fracaso económico, el derrumbe institucional. Existen múltiples antecedentes del presidente de la nación, violando no solo las facultades del Poder Judicial, sino también del Congreso, con diversos decretos de necesidad y urgencia. Entonces, esto es gravísimo. Lo peor que nos puede suceder es que lo naturalicemos, como está sucediendo con algunos medios de comunicación, que incluso lo toman con un tono risueño. Y estamos nombrando jueces independientes, 230 jueces independientes, que no son ni amigo del presidente ni amigo de nadie. Son los mejores en cada concurso, así que espero que los jueces van a actuar con absoluta independencia, con este gobierno y con los que vengan. El juez que me subroga actualmente es también un abogado, jefe del servicio jurídico de la policía de CAMS. ¿Cómo llegó a su cargo? Nadie pudo levantar el dedo de la gente, estuvo ajena a su designación, como está ajena a la designación de la mayoría de los jueces. Tenemos que tener por lo menos audiencia pública para que la gente pueda participar, impugnar a los postulantes cada vez que se presentan a un cargo. El gran desafío para revertir esta mala imagen que tiene la justicia es poder lograr que los sectores mayoritarios se impongan, estos sectores que realmente son los sectores de la Constitución, se impongan por sobre aquellos que actúan en detrimento de las normas.